y puso hoy es un programa de beneficios para el agricultor para premiar la lealtad de agricultor por las compras que viene haciendo tanto de semillas por una parte tanto de agroquímico sus facturas las venimos leyendo así podemos otorgar hasta un 3% por su compra para intercambiar diversos artículos no artículos del hogar artículos en todos los teléfonos facultadores pues yo creo que si la hoja ya lo estábamos hacía todo es más de dar ese paso adicional de poder registrarnos si es verdad que puedes cambiar los puntos nunca imaginé que me fuera a llegar a tanto ipad para los programas que tenemos de tecnología en unos televisores para para las conferencias y todo lo que tenemos pero aquí pues no me queda más que agradecerle a bayern y impulso ayer